Hola que tal mi gente, bienvenidos una vez más a Luica TV Oficial y hoy vamos a hablar con un gran productor de aquí de Guaricano DJ Nene, así que no te pierdas esta gran entrevista aquí en su estudio de grabación, así que hablamos ahora Señores bienvenidos a Luica TV Oficial, yo soy Luica Sánchez y estamos aquí señores con un gran productor de Guaricano DJ Nene, DJ Nene bienvenido a Luica TV, como tu estas hermano? Estamos bien, estamos bien aquí pajau Coño, primera vez que tu estas en Luica TV, loco, porque tu eres difícil loco de ver, de verdad que si, este hombre es complicado Ya lo sabes Nene, para la gente que quizás no te conoce, porque aquí en el barrio tu eres conocido y también en otras zonas Pero para el que no te conoce, háblale un poquito a la gente, como tu iniciaste en este mundo de lo que es la producción musical Bueno, en verdad, en verdad mi trayectoria es larga, larga Porque si yo te, edítala Entonces te la voy a resumir Si, edítala Nada, yo primeramente veía a los muchachos, a estos chamaquitos, a la chapa, a la voz del patio, veía a Andri Si, y yo a Luigi Fey, el peluquero, le compre una computadora, después de ahí me puse a apoyar, los veían los muchachos cantando, iban a Andri Chimbala, Andri Chimbala, el pajarito ese Si, si, si Y de ahí para allá veía los muchachos grabando, y me dio envidia, y empecé, iba a joder como DJ, pero vi un programito y me puse a apoyar, y los muchachos empezaron a hincharme con un micrófono de computadora, y que vamos a darle, vamos a darle Si, si, todo el mundo inició por ahí Ya tu sabes, y las pistas me salían, ya tu sabes, que si tu las oyes ahora, tu decías, tu, para mi tiempo yo era duro No, señores, señores, era difícil hacer música antes Si, para mi tiempo yo era duro, yo te voy diciendo que un reggaeton, yo lo hacía al mismo tiempo Si O sea, el tiempo era 130 en ese tiempo que salía Si, ahora, ahora es 196 No, yo hacía, no, sale 130 de por si, pero yo hacía un rap a 130 A 130 Es mi madre Un dembow a 130 Un reggaeton a 130 Yo no sabía cambiar el tiempo al programa Ay mi madre Cuando eso se usaba Fruity Luz 8 Si Que todavía mi hermano por ahí, que no voy a mencionar nombre, usa el 9 todavía Si Y ese, y usaban esos Fruity Luz, ya tu sabes, craqueado Pero, entonces, pero, a ti te, te nació, o sea, ser productor musical, o fue que No, no, no O fue que de la noche a la mañana tu dijiste, que no ser productor No, 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 a mi no me nació, pues yo nací para eso no, yo era pintor Ok Y a ser pintor, yo veía a los muchachos, te estoy hablando, que lo que tu se amó fue los muchachos que veía con ese can de cantadera Ok Y yo me tope con ese programita Ok Que sin embargo, este chamaquito fue uno de los que me dijo a mi loco Sigue, que tu vas a aprender, sigue que tu vas a aprender Que chamaquito, que chamaquito La chapa Ok Sigue, que tu vas a aprender, que tu vas a aprender Y yo le decía a loco, que esa gente diablo es difícil Y yo seguí, pero yo no era productor, yo aprendí, fue, tuve que ir de varias gente Didácticamente tu aprendiste lo que fue la producción musical Si, exactamente, mi maestro es YouTube Ya, porque prácticamente, eh, 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 hay productores que se han hecho así mismo, o sea, didácticamente aprendieron, eh, por YouTube o por otras vías Y han desarrollado un oído loco, que son pocos los productores que tienen oídos así musicales Si, porque en realidad, en realidad tu se trata, no de que alguien te enseñe, sino de tu mismo enseñarte Y educarte también, porque si tu no oyes los consejos que te dan una persona A veces yo te digo a ti, vamos a suponer, Luica, usa un ecualizador y súbele la frecuencia tal A ti no te gusta Ajá Como suena, pero en verdad la requiere Ok Entonces que pasa, tu dices, no me gusta, sí, y ok, tu mejor la bajas Entonces tu nunca lo intentaste fuera, nada más lo intentaste dentro Si Eso es lo que pasa con muchos, que nos dan un consejo, nos explican algo Y lo obvian Y lo volamos Si Digan, no, volando lo que este loco, porque ahí se escucha mal Ajá Entonces tu tienes que saber si se escucha mal en realidad o como tu lo quieres Exactamente, exactamente Nene, eh, eh, ya tu tienes un tiempo trabajando, eh Si, yo tengo alrededor como casi diez y pico años Casi diez años ya trabajando en producción musical Totalmente lo que aprendí después de los cinco Ok Pero en verdad apoyando con los muchachos y parís para abajo, yo dure cinco metidos aprendiendo Ok, cuáles fueron tus primeros éxitos a nivel musical, aquí en el barrio o fuera de aquí? Nene, el primero, el primero fue uno que le dicen, me da pa llamarte, ese de la chapa Si Había otro que estaba sonando heavy, que era de Andra Melodía, que era, eh, a ver si me acuerdo Pero, como que se llama este tema, no era ni el boom de la bocina No, porque el boom de la bocina eso es reciente, eso es de ahora Era otro que le llamaban, que era un reggaetón como colombiano Eh, no me acuerdo, de verdad que, de verdad, no me acuerdo Era un reggaetón como colombiana y que estoy, eh, se me olvidó el nombre Pero que otros artistas tu, tu ha trabajado, o sea, ha trabajado y ha tenido éxitos musicales Bueno, ahora mismo, ahora mismo una mala chapa Y hasta ahora tengo a Andri, que eso es lo único que estaba, que es lo único que tengo Que han surgido, pero de otra parte, algunos que se han movido, lo que pasa es que no me voy a destacar aquí en mi barrio Si Después sí que han sonado por allá, como, eh, como el italiano Ok En Italia, que está sonando un dembo que yo hice, durísimo Ok Uno está sonando en Puerto Rico, pero ese está sonando como track Bien Como track, que yo mismo lo hice también, entero, completo, de arriba abajo Hay otro también en Nueva York, le dicen el chino Ok Que está sonando uno que le dicen en Gatúbela Ah, yo lo conozco en Gatúbela Que lo tiene bien para ir para abajo Sí, sí Sí, así sucesivamente, pero aquí en Huaricano son muy pocos Aquí en Huaricano nada más sobresalido dos Ok Que están ahí, tú sabes, sobresalen Pero, eh, eh, también yo quiero saber tu opinión, ya como productor musical y ya tú tienes una, una vasta experiencia a nivel de esto Quiero saber, que tú piensas sobre el movimiento urbano en Huaricano, tú crees que los muchachos están trabajando como se debe o tú crees que están haciendo la música con calidad? No, 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 yo te voy a decir algo, oye, que lo que pasa, de, sobre, respecto a eso de la calidad, calidad hay, están trabajando bien, de calidad, pero están manejándose mal ¿En qué sentido? Eh, a nivel de promo, a nivel de su preparativo, de su música Porque mayormente, si ellos lo notan y sabrán de música, quien va a escuchar esto y tiene experiencia va a saber lo que les voy a decir Ok Todos los artistas de Huaricano, que están aquí, cuando encuentren una compañía verdadera, van a durar un año preparándose Porque todavía ellos no saben que es el preparativo que ellos tienen que usar Exacto Totalmente, ah no, que yo estoy en una red desregistrado, eso no es así El papeleo que les va a decir la compañía, totalmente que ellos van a hacer, el bebé de la casa que no sale O sea, engavetado Engavetado Si suenan totalmente con un tema, y ese tema no están preparados, o están preparados medio, van a durar poco Pero si no están preparados van a durar un año, que van a decir, pero fulano estaba suenando con un tema y ahora no suena Bueno ¿Entendiste lo que es? Si, 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 claro Entonces, eso les va a pasar mucho Ok Que solamente creen que registrarse en una página como Spotify, que tu un call, que fulano No, eso no es así, tienen que prepararse de abajo, y ellos no lo saben todavía ¿Prepararse prácticamente como artistas? Claro Porque, que hace tu subir una foto, meter una foto en un selfie, ¿entiendes? Aunque tu estés bien con el flow, y la foto no está preparada como artistas para tu meterle en un intra En un instagram, es verdad En un instagram, es verdad En un instagram, es verdad Y yo no estoy cobrando nada, yo simplemente lo que estoy cobrando son lo que se debe por la música Claro Porque te voy a decir algo, cuando tu exiges mucho y dices, voy donde Leo, ande Leo tu no le vas a venir a dar lo mismo que me dio a mi No 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 importa que Leo, ojalá y Leo no tenga sonido, que lo tenga Chávez de nuevo, vamos a suponer Si Van donde Leo, tienen que pagar lo mismo que Leo cobraba cuando estaba sonando Exacto ¿Qué pasa con eso? La gente mira a uno, por donde uno está, y como uno es, ¿me entiendes? Si yo no tengo sonido, yo no sé nadie para la gente, pero que pasa, el trabajo es el mismo que hace Leo, el mismo que hace el otro Pero hay muchos que deben de saber, que un productor no hace un artista Eso sí Ahí hay muchos tigres que están equivocados, a nivel musical Eso sí Que creen que, voy a grabar con Chael, o voy a grabar con Leo RD, eh, ya me voy a pegar No, no Y ahí están errados Si usted no tiene plataforma, y no tiene base Si usted no tiene, si usted no tiene así mismo, una base musical, y que usted tenga un estilo propio Porque hay muchos que, que dicen, yo soy artista, pero tú estás copiando a fulano No, porque viene, hay que han venido artistas que me dicen, yo soy músico, yo soy artista, yo soy duro, yo estoy suena por mi barrio, y tú lo ves que se parece a uno a la manta Ajá Otros se parecen al alfa, que nada más fue tan, como alguna palabra que él dice, del alfa lo dicen ellos también en los temas a veces Exacto No, yo creo que ven acá, pero eso no lo digo a la manta No, y en el delivery, rapeando, que, que cantan igual que fulano, o fulanito, tú me entiendes, entonces no tienen un estilo propio No son reales, no son reales, porque eso es lo que, eso es lo que pasa, y eso da, también, le da mucho eso, cuando yo mismo escuchan, altitas, mucho, se funden mucho con los altitas Ejemplo, si le gusta, vamos a suponer, eh, villano-san, vamos a poner, cuando mencionabas en el cabello No, claro, claro Villano-san, eh, mi hermano, que te sentí eres Muy duro, villano, muy duro Y, y, vamos a suponer villano-san, villano-san es real, eso sí, yo lo voy a criticar a él, pero totalmente, él es original Sí Él es original Él tiene su estilo propio Entonces, vamos a suponer, se escuchan mucho como villano-san, y ellos se aferran igualito en la misma canción Sí Quieren el mismo flow, el mismo estilo, y no sacan auténticamente Uh-huh Por eso mayormente, que tú el que grabas con un instrumental, que sea aproximado al alfa, a fulano, así mismo sale el flow Claro, sale lo mismo Eso le ha pasado también a este chamaquito, a la chapa, a veces dicen que se parece a Lilo Cha, que a veces se parece a, 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 a quien más Ahora en este tema dicen que se parece a Albe 06 Sí, han hecho eso Ah, es de Albe 06 Porque uno, uno por dentro escucha, pero se queda callado, porque en realidad no es, no es mi contenido Pero en realidad es como que yo te digo, es trabajar, enfocarse, no trabajar en nada, mirar a nadie, que las críticas son las que ayudan a uno Ok Ya que tú hablaste de Chapa, eh, eh, ya tú comenzaste, o sea, tú tienes un buen tiempo conociéndolo a él desde sus inicios, prácticamente, eh, se podría decir que fuiste tú que lo formaste a, a, a nivel musical, lo, lo preparaste, le hiciste ya, eh, prácticamente su galería musical fuiste tú que la hiciste, se podría decir Sí, qué relación, qué relación, qué relación tú tienes, o sea, con Chapa la voz del patio Ahora mismo, vamos a decirte, no es la misma, tú sabes, que antes, antes eran un, un, uno, ¿sabes cómo decirte? Que si soy yo Oye y mogre Si, si soy yo, soy yo, pero ahora mismo no, no llevamos la misma porque, es que totalmente, no voy a hablar porque voy a ser sincero Sí, yo, eso que yo quiero Voy a ser sincero Lo que pasa es que, Chapa y yo nunca vamos a caer de nuevo como estaba, totalmente, porque él tiene un equipo de trabajo, mayormente no voy a mencionar a nadie Que, 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 fracasó y no, iba a seguir fracasando Ok Totalmente, yo lo digo legal Ok Esa forma de, ese, son personas que buscan cuando tú, cuando tú realzas Cuando suena Cuando suena No totalmente cuando tú estés mala Ok Y la cosa tiene que ser en la mala Y en la buena Y en la buena Y en la buena también Eso ustedes lo van a solucionar porque en verdad ya, eh, por lo menos como tú dices que, 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 que el trato ya no va a ser igual Por ahí una armonía Se está trabajando para que, por lo menos ya el proyecto de lo que es la Chapa o la Voz del Patio Tenga una, una organización Pero saliendo de ese tema, eh, que facilidades tú le das a los artistas de aquí de Huaricano Eh, qué sé O sea, a nivel musical, que facilidades tú le das, porque tú sabes que, hay artistas que dicen, ay, yo quiero ver algún tema, pero no tienen los recursos, o sea Que facilidades tú le das Bueno, mira, yo te voy a hablar claro, yo te voy a hablar claro, claro Yo soy, tengo mi precio estándar, totalmente como yo trabajo No lo digas, por favor, aquí en cámara, que vengan aquí a D&N en estudio Sí, sí, sí Pero totalmente, si yo no te conozco a ti, y yo digo que tú eres un demagogo, que tú eres malo Cuando te conozco en realidad, digo, diablo, pues el chamaquito yo pensé que era demagogo y el chamaquito es bueno ¿Qué quiere decir con eso? Entonces, que si tú vienes a mí y hablas conmigo, yo tengo un precio, pero yo te puedo acomodar Exacto Yo quiero que tú me arregles esto, porque este tema me salió mal Entonces, lo que te digo, es la inversión, como tú la tienes que hacer Mejor, yo prefiero dar cinco Por ese teclado, que yo tenga reclamación de decirte que lo compro a ti en cinco Y te diga, Luis, mira, se le rompió un botón Me diga, no, yo tengo uno aquí, me voy a ponerlo Yo busco uno y se lo pongo Que tú decís, no, no, yo te doy 150 Está bien, toma, llévatos, Luis, mira, se me rompió el botón Mira, yo te lo vendí barato, loco, o sea, buscas tú tu diligencia Exacto Es decir, que tú apuestas a la calidad Exactamente, si tú no apuestas a la calidad, no tienes nada Es que sí que te quejas, un Photoshop Ajá Tú que bregas con Photoshop, ¿no, Orlando? Sí, sí A ti no te han dicho, Luica Yo tengo tanto Por este Photoshop Y tú dices, bueno, vamos a ayudarte Y te dice, coche, pero bájale algo más Pero bárbaro, tú te estoy ayudando Te está ayudando Con una pregunta ¿Cuánto tú me cobras por tanto? Ajá Y yo, pa, yo te digo, yo cobro tanto Y cuando tú haces así, tú dices, eh Concho loco, estás caribeño, bájale Tú crees, tú crees, tú crees que eso solamente pasa aquí en este, en este barrio Huaricano 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 Huaricano, ¿sabes por qué? Porque mira, yo he ido a barrio de Lomina Que ahí está Geniu, que no me deja mentir Sí Nosotros vamos a Lomina Y en Lomina, tú haces un corito, un video Tú no tienes que tener gen Es más, tú te vas El que graba Oye, hace un video Tú te vas, el que graba Y el artista No tienes que llevar más gente Y yo te apuesto a ti Que tú haya gente que tú nunca lo has visto Exacto Hasta viejo Entonces el problema es Huaricano Que no son unidos, loco Coño, qué problema, eh Eso como que suena en otra entrevista anterior por ahí Sí, sí, qué problema, eh No, es que no es problema, Loica Todo el que tú le hable Todo el que tú le hable, que tú le hagas una entrevista Te va a decir la realidad Exacto Porque eso no... Algunos, nene No, todos porque no hay que grotar No, no, no No, no, no No, no, no Algunos ¿Eh? Porque aquí artistas que no son reales No, lo que no son Aquel de no son reales No son de Huaricano Real No son reales de Huaricano Porque, te puedo decir algo La gente cree que Chimbale es de Huaricano Chimbale es de Huaricano Chimbale es para allá Chimbale es de Huaricano No, no No, no Chimbale es de Huaricano No, pero oye Chimbale en realidad ¿Cómo que se llama la zona donde... El proyecto 26 de enero El proyecto 26 de enero No, porque es el proyecto 26 de enero Chimbale ¡Eh, Chimbale! Ah, porque él se crió él Porque se iba a conocer No, porque... Ahora, ahora Ahora que el tipo tiene su cuarto Se mudó del... Ahora... No, esperate Ahora que él tiene su cuarto Se mudó del barrio No, no, no Huaricano Ello, ¿qué pasa? Ello, ¿qué pasa, Luica? Pero es que no tiene que vivir en Huaricano No, Luica No es que sea Huaricano Porque hay nadie que supuestamente es Huaricano Vive en Huaricano ¿Quién? El Chuape No, el Chuape no vive en Huaricano ¿Quién? El Chuape El Chuape no vive en Huaricano Nooo No te lleve de eso El Chuape no vive aquí Ah, pero que el Chuape no vive aquí Es la mamá del que vive aquí Pero no vive en Huaricano Ah, pero lo que estoy diciendo Y por qué dicen El Chuape de Huaricano ¿Por qué? ¿Fue de aquí que salió? Tiene lógica Entonces... Entonces lo que te estoy diciendo Como quiere es lo mismo Como yo puedo sacar... Como tú puedes entrar el Chuape a Huaricano Bueno, yo puedo sacar Chimbala de Huaricano Ajá Viceversa Que maldito lío Que me hizo aquí Sigue con la matemática La matemática de nene te jodió Que maldito Eso pasa Porque en realidad Eso pasa con realidad Ajá ¿Qué pasa? Cuando una gente Cuando una gente no apoya al otro No apoya al otro Uno no puede darle su mérito Aunque sea muy bueno En sus proyectos musicales En su carrera No te han apoyado a ti A mí En Huaricano A mí He tenido que pagar Sé sincero Sé sincero Sé sincero He tenido que pagar No te han... Oye, no te han ayudado aquí en Huaricano Como productor a ti Que la gente diga Coño, nene, hay que ayudarlo, mano No, 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 no A mí no A mí no A mí no A mí no ¿Te han ayudado en Huaricano? Pagando Pagando Sí Pagando porque Cada artista que ha traído uno aquí Un artista mencionado Se le ha pagado su dinero Y no le han dado promos Sí Sin decir la palabrita Ayúdame ahí Que está caribeño No, exacto Esa es la voz en obra Que está saliendo ayer Exacto No, di que que me... En el sentido Di que voy a ayudar a nene Porque le salió Voy a ayudar a nene Que es un productor Un chamaquito Que está fajándose Loco por llegar Sí Que voy para allá Hace un tema con tu mención No, hay que pagarle Y eso no ayuda Ayuda Ayuda, ah, está bien Le pago su cuarto Pero por lo menos En las redes En las redes Muévelo Exacto Que ahí si tú me está ayudando Aunque yo te estoy pagando tu cuarto Atención pequeñito Sí No tanto en la mano ese En la mano ese Porque yo hay otro Que también Es un artista Supuestamente Que ha grabado Hasta con Twitter en el sejo Pero también es igual Tiene su tema Por lento también Ya Tiene su tema Por lento también Qué pasa Gente que tú le haces su colaboración Y yo siempre he dicho Tú no naces sabiendo Y si yo te hago un tema A ti No me gusta mencionar a gente Porque a veces la gente Se llenan de odio Y crees que uno lo está diciendo Pero está diciendo la realidad Sí, 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 claro Tú tienes un tema tuyo Y tú colaboras con una persona Y le dices Vamos a hacer un tema Por lo menos Por lo menos Si el tema se escucha mal ¿Cuál es la realidad? No tiene que ir Ande 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 fulano Ande fulano A decirle Oye el tema se escucha mal Yo no lo voy a mover Dímelo a mí Que yo le puedo hacer una noción Quien lo hizo fue yo No fue la otra persona Claro ¿Me entiendes? ¿Cómo tú vas a mover un tema? Pero la gente tiene 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 como referencia Vamos a poner un ejemplo Yo estoy grabando un tema aquí Lo saqué Y se lo enseño la voz en ojo Que es mi amigo Vladi ¿No es verdad? Sí Vladi ¿Cómo te escucha eso? Y hay personas Que se llevan de terceros Loco O sea Ese tema suena feo Loco No ¿Quién te hizo eso? Porque de una vez comienza Ahí es que comienza La difamación De muchos productores Por llevarse de terceros Sí Porque mira Porque si el tema Así mismo como tú lo has dicho Escúzame que te interrumpa Es como tú Como tú lo has dicho Si el tema está mal ¿A dónde tengo que ir A mi productor? Sí Fulano Fulano Como que no me gusta eso Claro ¿Qué pasa? Tu equipo de trabajo Son oyentes Exacto Si yo soy artista Yo tengo un equipo de trabajo Vamos a suponer de cinco Vamos a poner los mínimos Porque ahí puede aparecer Paginita Movimiento Tú sabes todo eso Esos cinco Nada más no son trabajadores míos Ni son trabajadores de mi compañía Ni trabajamos juntos Son oyentes Claro Porque si Consumidores también de música Si tú no llegas esos cinco Y yo no tengo ningún íntegra Y todo de cero Y esos cinco me siguen Yo tengo cinco personas Exacto O que tú crees que no la tengo Claro Si ellos tienen íntegra Y son redes Entonces ¿Qué pasa? Gente Por eso se trabaja con gente que sepa de música No gente que no sepa de música Porque Siempre se llega a una conclusión Cuando se siente en la mesa de diálogo Ajá Que sean realistas Que no te digan Ah no se escucha bien Porque tú eres la chapa Y trabajamos juntos Ah no porque tú eres Andri Y trabajamos juntos Ah no porque tú eres fulano Y trabajamos juntos No Usted tiene que decirle la realidad Ok Porque para eso sea como un equipo de trabajo No hay que venga Ajá El que sepa que tengo oído Que sepa de música Que pare que diciéndote a ti Mire eso se escucha mal Exacto Mira a ver que es esto Y que no le digan mal Porque mal Es algo que se puede decir ¿Está mal eso? Sí Tienes que decirle mal Mira eso tiene la voz que se la come Eso tiene el bajo que no sirve Eso tiene O mal no porque La palabra mal se podría Se podría Malinterpretar en muchas cosas Tú me entiendes Podríamos decir Se puede mejorar Exacto Se puede mejorar esto Se puede mejorar lo otro Tú me entiendes Sí Entonces Hay muchas artistas Que también se encierran En esa parte Pero mayormente uno topa La palabra mal Porque es así que se sale a un lado Claro Ahora tú dices que No pero oye algo nene Oye algo Que es lo que te acabo de decir Hay gente que malinterpretan Esa Esa intención De cuando tú le dices Eso está mal Tú me entiendes Sí Porque es lo mismo Porque la gente va a decir Coño yo pague por un trabajo Para que me hicieran mal No se puede mejorar Sí pero que es lo mismo Que te mandan a decir Oye En el instrumental Tú le puedes meter Siete o ocho melodías Ajá Y dice loco Se escucha como vacío Como flojo No usted sabe decir el término Exacto Porque si tú empiezas a calvar Tú empiezas a calvar Tú le dices así Coño vacío Y tú buscas un instrumental De Ozuna De fulano Son tres melodías Suena lleno o no? Tres melodías Suena lleno Sí Pero donde empieza el problema El problema hay que corregirlo desde la grabación De lo que tú grabaste Exacto Porque si el instrumental tiene mucha melodía Tu voz se va a oír mal Si el instrumental tiene poco y tú lo llenas con la voz ¿Qué tú vas a escuchar? Tú vas a vender tu producto Exacto Es la diferencia entre armonía, melodía Exacto Que muchos artistas no lo conocen No que si vienen y te vienen y te cantan un amor No porque yo rapeo Te cantan un rapeo Pero tú le dices a mí no hay No loco A mí no me gusta hacer eso Porque eso no No sé Papá usted no sabe para qué consiste eso Haga lo que el productor le está pidiendo Exacto Entonces cuando tú le entregas el tema con una sola voz que él montó Y dice loco ¿Cómo que le faltó esto? Como que le falta una segundita Y tú lo hiciste Nene yo quiero que tú te la juegues Mira Ya para concluir esta entrevista aquí en Luica TV Tengo una entrevista En Luica TV oficial Nene yo creo que tú te la juegues mira Aquí Han Salido prácticamente o han representado el barrio Dos artistas Lo mencionamos ahorita anteriormente O tres se puede decir Chimbala El Chuape Y el tercero Podría ser Lolo el micrófono Exacto ¿Me entiendes? Ahora yo creo que tú te la juegues De los talentos que están trabajando Y están esforzándose para ser la próxima estrella Que representa el guaricano Dime tres de esos artistas Que tú entiendes que tienen la calidad Que tienen el potencial Para representar el barrio guaricano Hay uno que yo no conozco Que se la doy Totalmente Se la doy y no la conozco Es un chamaquito Tú sabes donde yo lo vi Ahora que me acuerdo En uno que tú entreviste En los videos que tú subiste una vez Que Andri fue que me dijo mira la entrevista Que sale Andri la melodía Sale la chapa Sale un chamaquito Yo no sé si es del control Para allá No sé cuál es ese Que Alquimita Yo creo que fue que le hizo un tema ¿Cómo se llama ese muchacho? Que Los archivos del otro viejo Hay que buscarlo Hay que buscarlo Si que el chamaquito Yo creo que fue Alquimita Le hizo un tema Yo creo que hizo un ¿Cómo se llama? Es un dembolcero No me digas que fue uno Que hizo un conflicto con Chapa No un dembolcero Un dembolcero Rolf? Rolf y Mickey Way Yo creo que no Un morenito Rolf y Mickey Way Ese Lo aceptamos Ese También este chamaquito Está saliendo la chapa Porque en verdad que Si la es realidadito Y este Andri la melodía Son los que están buscando En esto mismo Porque el Lampo ya Caducó Caducó Se fue a la historia Es que la forma de trabajar No se trabaja así A él le pusieron a trabajar ¿Dónde está él? Él se está preparando Si Porque si tú ves Lampo Pasa lo mismo Que yo te estaba contando Lo primero Si no te preparas Te mueres Si Ay mi madre Es lo mismo Es lo mismo Lo mismo que te estaba contando Porque tú ves que llegó a la conclusión Él es bueno Buenísimo Pero se está preparando ¿Sabes por qué? Porque le faltó eso Preparación Preparación Ok Eso mismo le va a pasar a Chapa Le va a pasar a Andri Eso mismo le va a pasar Si no se preparan Si no se preparan No porque están preparándose A eso le estoy hablando Si no se preparan Porque no abro los ojos Ahora mismo Se queda ahí mismo Nene ya un consejo Para esos artistas Que están viendo esta entrevista Un consejo como productor Y están aspirando a prepararse Si un consejo como productor Hermano Para ellos Nada le doy un consejo como productor Bueno mi consejo como productor Que trabajen Que no se empujen a fijarse De que está pareciéndose a otro artista Cantando Mayormente Que tenga su estilo propio Que sea realista Que si usted hizo Usted no afina Y usted afino a la mala Afine Pues es su afinación propia El lío es 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 Mi hermano Tía y Nene Que ya la gente no canta Porque es que el productor Lo hace todo ahora No, no Ellos Ellos hacen su esfuerzo Ponme Como que se llama El flujing El autotune El autotune Y ahí yo afino y canto No, no Lo que pasa es No, pero espérate No, pero espérate 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 Para tu ponerle un autotune A una persona Tienes que hacer un esfuerzo Cantando ahí Claro, claro Porque si eso Hay una vena rara Le sale mal Exacto Tienes que hacer el esfuerzo Ellos cantan Ellos hacen su esfuerzo Porque ahora hay gente Ahora el autotune No es para gente que cante Ya Eso es cierto Si el autotune Si el autotune Si el autotune Si el autotune Cuando una gente no canta Le ayuda más Que una gente que canta Ok Porque cuando una gente canta Lo desafina Que problema es señor En la realidad Si tu pones una voz De una gente que no canta Y le pone autotune Se escucha mejor Que una gente que canta Y yo te lo compruebo Como tú quieras Ay mi madre No nene No nene Gracias por estar aquí En Luica TV Oficial De verdad que para nosotros Ha sido un gran placer No De tenerte aquí loco Porque de verdad Mira mucha gente Me lo estaba pidiendo De que Por lo menos Te hicieramos una entrevista Para que la gente Por lo menos Pudiera saber un poquito más de ti Porque De verdad nene Tu eres una ficha loco Difícil de conseguir loco Y tu estas aquí en el barrio Y a la gente Y a la gente Que no se preocupe Que yo no soy caribeño Que yo simplemente Tienen que negociar Tienen que negociar Claro Tu eres asequible Tu eres asequible Tienen que negociar Porque que En realidad de frente se habla Si Ahora yo tengo algo Que si tu me dijiste a mi Eh Yo tengo dos mil pesos Por un tema Y yo te dije que si Yo te voy a hacer tu trabajo Igualito que uno de veinte De treinta Ok Que es tu trabajo normal Garantizado Porque el trabajo es De donde te salga No de que como tu lo cojas De que ah por el precio Porque hay gente que te hacen un trabajo Y te dicen Estas bien dame mil quinientos pesos Pero te hacen un trabajo Y cuando tu exiges Y te dicen loco Pero yo te cubre su baratisimo Esto que el otro Exacto Y te sientes mal Pero te hacen tu toyo Bueno señores Esta fue la entrevista con DJ Nene Aquí en Luica TV Oficial Síganos en todas las redes sociales Como Luica TV Oficial También puedes entrar a la página LuicaTV.com Dnene Demasiado Oye Estoy agradecido de que tu estes aquí De verdad No Porque lo estabas esperando Lo estabas buscando también Porque la gente Estaba necesitando Saber un poquito más de ti De verdad no Lo que pasa es que a veces El tiempo Y a veces uno No estas preparado para Exacto Porque a veces la preparación Exacto Señores esto fue la entrevista con DJ Nene No vemos ahorita No No Gracias.